El público le ha pitado durante todo el partido por su pasado madridista, al final ha tenido la mala suerte para el Sevilla de marcarse ese gol en propia puerta. No sé cómo lo has visto tú y si has podido hablar o saludarle en algún momento. No lo he visto, he visto a Jesús, he visto a Iván, Rakitic, pero a Sergio no lo he visto. Para mí Sergio es un defensa espectacular, tiene mucho mérito con la edad que tiene estar al primer nivel. Hoy tiene la desgracia de hacerse un gol en propia puerta, pero creo que ha hecho un partido notable, creo que ha estado muy bien. Y es un gran profesional, le tengo mucha estima, mucho cariño y le deseo todo lo mejor. Hoy por desgracia él estará jodido, pero para nosotros nos ha ido bien ese gol, está claro. Es el fútbol, el fútbol es la vida, pero creo que tiene mucho mérito con la edad que tiene estar a este nivel.